Este mes se inaugurará la estación Barcelona de Solobus, una de las dársenas de avenida Sabatini, que fue muy resistida por vecinos y comerciantes de esta zona. Me parece que no es lo correcto para las personas grandes. ¿Por qué? Porque imagínese una persona grande que es lenta para caminar, como estoy yo, que lo dejen a uno del otro lado y cuando tenga que cruzar, ¿cómo hace? ¿Y los niños? ¿Lo ve como más complicado el sistema? Lo veo como más complicado. No diría, sería mejor que hubiese sido que sea por el mismo corredor, digamos, que quede a la orilla de la vereda. Hay mucha incertidumbre todavía con este Solobus, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que pasa. No sabemos muchas cosas nosotros. Ha sido una obra muy lenta. Toda la zona de este barrio, la gente que vive en este barrio, no ha estado de acuerdo con la obra, porque para nosotros va a traer más perjuicios que otra cosa. ¿Por qué piensan ustedes esto? Y, por ejemplo, es una zona de mucho tráfico que andaba bien y ahora, como verás, se traba en distintos puntos. Por otra parte, muchas escolares, mucha gente grande va a tener que cruzar al medio de la yusta, con el peligro que ello implica, para tomar el ómnibus. Una cosa que se hacía tranquilamente, subiendo y bajando en la vereda, como se hace en todos lados. Habrá que acostumbrarse, no queda otra. Y bueno, sí, o hasta que venga otro intendente y lo saque. Es la historia de Córdoba. Es la historia de Córdoba.